El gobierno de Chile declaró el estado de catástrofe en la región de la Araucanía el día viernes 3 de febrero de 2023, ante la imposibilidad de controlar los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país, que ya consumieron más de 45.000 hectáreas. De igual manera, las autoridades chilenas confirmaron que actualmente hay 283 focos activos, mientras que 71 están en combate y 151 se encuentran controlados, según informó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La Araucanía se suma a las regiones de Ñuble y Bío Bío, que también sufren la misma situación. En cuanto al balance oficial de fallecidos por los siniestros, este ascendía el día viernes a 13, cifra que durante el fin de semana ascendió primero a 16, después a 22 y luego a 24 personas. Un 50% de la superficie de la pequeña comuna rural de Santa Juana, región del Bío Bío, estaría arrasada por los incendios forestales y los vecinos del sector están acampando en medio de campos desolados por miedo al robo de sus escasas pertenencias ya que delincuentes aprovechen el caos para tomarse sus terrenos. Esta grave crisis ha provocado que Argentina, España y Colombia hayan comprometido el envío de bomberos y maquinaria para ayudar. Queremos aportar antecedentes técnicos que permitan analizar las alternativas disponibles para el desarrollo de medios nacionales que permitan enfrentar este tipo de emergencias de manera decidida y concreta, antes que se transformen en tragedias como la que está viviendo el país durante la presente temporada de verano. Antes de comenzar, si consideras que el contenido de este video es un aporte para la conversación de la prevención de futuras temporadas de incendios descontrolados en Chile, te invitamos a compartir el video en tus redes sociales, ya que es necesario que como sociedad tengamos esta conversación en serio de una buena vez. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás contenido nuevo todas las semanas. Ahora sí, comenzamos. Las operaciones contra incendios con aviones cisterna están regidas por ciertos principios básicos. Entre ellos, entender que solo son una herramienta más de combate contra los incendios, no son un sistema independiente ni permiten controlar totalmente el fuego. Su función es apoyar el trabajo de las brigadas en tierra. Su uso más efectivo es en el ataque a los focos en los primeros momentos del incendio, o bien en focos pequeños de incendios más grandes. Extinguir grandes incendios forestales con aeronaves es costoso e inefectivo. Además, un factor fundamental es contar con suficiente agua cerca para impedir que el fuego rebrote mientras la aeronave hace el ciclo de abastecimiento en un aeródromo o en un lago, y para lograr la mayor cantidad posible de lanzamientos sobre la zona del incendio en el menor tiempo posible. Dicho esto, los aviones y helicópteros son herramientas extremadamente útiles y efectivas en el combate contra los incendios forestales. Si bien no detienen el fuego, disminuyen su propagación y reducen su intensidad para que los bomberos de tierra tengan tiempo suficiente para atacar los focos y así logran controlar el incendio. Para aumentar la efectividad de las aeronaves se mezcla retardante con el agua. Esta solución se deja caer justo delante del frente incendio para disminuir su velocidad de avance. El color rojo de la mezcla se debe a la incorporación de óxido de hierro para marcar la zona intervenida a la que se agrega un espesante para que se adhiera mejor a las hojas y ramas. Las aeronaves más avanzadas y efectivas en el combate aéreo del fuego realizan esta mezcla a bordo de la aeronave. La mezcla retardante de fuego es bastante segura para las personas y la vida silvestre, pero no para peces o animales acuáticos en general. Por lo tanto, los bomberos intentan evitar dejarlo caer cerca de arroyos y lagos si no es necesario. La Corporación Nacional Forestal de Chile contrata todos los años una flota de aviones y helicópteros para luchar contra los incendios forestales de la temporada de verano. Los que se suman a los tres aviones cisterna institucionales PZL M18 Dromader polacos de 2.000 litros de capacidad adquiridos por el Ministerio de Agricultura y el helicóptero institucional Viturdina Sokol, también de origen polaco, adquirido por CONAF el año 2009. Ante el incremento de la emergencia desde la tarde del jueves 2 de febrero, el gobierno de Chile recurre a la contratación de un avión de gran capacidad McDonnell Douglas DC-10 de la empresa Air Tanker. Esta incorporación, si bien es bienvenida y es un aporte, es de menor impacto en la lucha contra el fuego que la que se podría lograr con un lote adicional de helicópteros y aviones más pequeños. Sin embargo, es evidente que su presencia y operación tienen un gran impacto en el ánimo de la población. Debido a la historia de grandes incendios forestales que han afectado al país y en especial el desastroso verano de fuego del año 2017, se ha demostrado claramente que el país necesita desarrollar extensas capacidades para el combate contra los incendios forestales y que el arriendo de aviones y helicópteros no parece ser la mejor alternativa, ya que siempre dependerá de la disponibilidad de aeronaves no especializadas necesariamente en este tipo de tareas. Es por ello que analizaremos dos sistemas de aviones cisterna que proveerían a Chile de una real capacidad para lidiar de manera efectiva contra los recurrentes incendios forestales que afectan permanentemente al país. Estas aeronaves y sistemas representan a nuestro entender las mejores combinaciones de viabilidad y costo para la realidad nacional, además de representar un real salto en capacidades para el combate contra el fuego. La primera aeronave que invitamos a considerar es el The Havilland Canadá DHC-515 Firefighter, que está basado en los icónicos aviones Canadair CL-215 y CL-415, que han sido una parte fundamental de las flotas aéreas de extinción de incendios de Europa y América del Norte durante más de 50 años. Esta nueva versión contempla importantes mejoras que aumentan la funcionalidad y eficacia de este legendario y resistente avión contra incendios. Está diseñado y equipado para atacar eficientemente los incendios forestales, realizando múltiples lanzamientos en rápida sucesión, lo que significa una supresión del fuego más rápida y permite que la aeronave y la tripulación de vuelo evalúen el comportamiento del incendio para optimizar el uso de su carga útil de retardante. El Firefighter es capaz de realizar ciclos más cortos de lanzamiento y repostaje, por lo que puede lanzar casi 700.000 litros de retardante por día, más del doble que su competidor más cercano. Puede recargar sus tanques en 12 segundos de fuentes cercanas de agua dulce o salada, incluidos ríos, lagos pequeños y del océano, mientras que los aviones con base en tierra deben regresar al aeropuerto después de cada lanzamiento. Tiene un ala de gran sustentación y motores turbo hélice con empuje instantáneo, cada uno de los cuales permite una operación más segura en terrenos montañosos y la capacidad de realizar lanzamientos con una mayor precisión. Sus motores turbo hélice producen hasta un 50% menos de emisiones de CO2 y queman entre un 25 y un 40% menos de combustible que los motores a reacción. Está equipado con instrumentos de navegación de última generación para mejorar la seguridad de la aeronave y su tripulación, así como recibir información en tiempo real de la situación por parte de las brigadas en tierra. Este tipo de aeronaves requiere de espejos de agua de entre 850 y 1.100 metros de largo, de al menos un metro de profundidad para poder recargar adecuadamente. Dado que no existe una gran cantidad de lagos de esas características en la zona central del país, la adquisición de este tipo de aeronaves debería venir acompañada con la construcción de acopios de agua adecuados permanentes o transitorios en zonas estratégicas, como por ejemplo en los lechos de ríos que pueden ser llenadas en temporada con una cantidad suficiente de agua para que estos aviones puedan acortar su ciclo de llenado y lanzamiento sobre los focos de fuego. Estos aviones son de alto costo e inversión, pero dadas las condiciones del país y la tendencia al aumento de la ocurrencia e intensidad de incendios forestales, creemos que es un gasto necesario y justificado para tener una capacidad de clase mundial, la cual puede ser arrendada a otras naciones durante los periodos de contratemporada, amortizando su costo de adquisición y operación, aunque también puede usarse alternativamente como aeronave de observación y rescate marítimo. La segunda solución, y que podría ser rápidamente implementada por la Fuerza Aérea de Chile, es el sistema MAF-2, o Sistema Modular Aerotransportado de Extinción de Incendios, que se puede instalar y desinstalar en menos de una hora en aviones C-130 Hotel y C-130 Juliet, sin necesidad de modificaciones estructurales en el avión. Este sistema fue diseñado en conjunto por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y el Servicio Forestal de Estados Unidos para la mitigación de incendios, aunque también puede ser usado en misiones de control de derrames de productos químicos y petróleo, fumigación contra la proliferación de pestes agrícolas y para sembrar nubes para provocar lluvias. Es el único sistema de lanzamiento de retardante Roll-On-Roll-Off para aeronaves C-130 y cuenta con un tanque presurizado con una capacidad para 11.356 litros de retardante que puede llenarse en menos de 10 minutos a través de bombas de alta presión. El formato de instalación modular permite que el MAF-2 pueda cambiarse rápidamente de un avión a otro, además de asegurar que el avión pueda ser usado para sus misiones militares habituales cuando no es requerido para misiones de combate contra incendios forestales. El MAF-2 obtuvo su certificación definitiva por parte de la US Forest Service en julio 2010 y está operando en varios países con mucho éxito, entre los que se incluye la Fuerza Aérea Colombiana y la Fuerza Aérea Brasileña que ha integrado el sistema en sus aviones de transporte Embraer C-390. De acuerdo con datos de la Corporación Nacional Forestal, el 90% de los incendios forestales en Chile son provocados por la acción humana. En el caso de los incendios de la llamada Tormenta de Fuego del año 2017, se determinó que más del 85% de los incendios fueron claramente provocados intencionalmente. El entonces ministro del Interior, señor Mario Fernández, declaró en una interpelación ante el Congreso Nacional el 23 de enero que no estoy dispuesto a descartar que haya intencionalidad humana, dejando en manos de las policías, carabineros y PDI la investigación de los eventuales delitos vinculados a la catástrofe. Si combinamos el efecto de veranos más cálidos y secos, la súbita aparición de tormentas de viento y la estupidez o derechamente actividad criminal de ciertas personas u organizaciones, veremos que contar con una fuerza aérea antiincendios moderna y capaz es realmente un asunto de seguridad nacional, considerando el profundo y extenso daño que los incendios forestales causan en las comunidades rurales del país. ¿Crees que es necesario contar con una fuerza antiincendios de clase mundial o consideras que solo es necesario ampliar las capacidades actuales, contratando más y mejores aeronaves en el mercado civil? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si disfrutaste del video o te pareció interesante, invítanos un café en el enlace que está abajo en la descripción. No te olvides de dejarnos un like y si no quieres perderte el contenido que ofrecemos cada semana, suscríbete a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo. Esperamos verte en la próxima. Parabellum, fuera.